Vamos con Israel que denuncia que una deuda de luz afectó el funcionamiento del pozo de Huitzitla, en Hidalgo. Como no pagan la luz, no tienen agua. Y con la sequía que tenemos, pássume. O sea, lo único que falta es que granicen rocas hirvientes y les caigan a todos, ahí en esa zona. En la torre, ¿cómo es esto? Llevan más de tres años sin agua ni luz. Neta, ¿no hay una autoridad en Hidalgo que tenga las agallas para decir, saco de mi presupuesto, esto no es electorero, no voy a ganar ninguna elección si pago la luz, si pago el agua, ya la gente vive en paz? O los tenemos castigados porque votaron por quien no querían. No sé, se me ocurre, es una cosa que pasó por mi mente. Israel Uribe alza la voz por toda la comunidad de Huitzitla, ubicada en el estado de Hidalgo, ya que afirma, llevan más de tres años sin luz ni agua. Llevamos de 2021, el servicio ha sido muy esporádico porque se ha trabajado con generador eléctrico, entonces el consumo de diésel era de 10.500 diarios. La comunidad de Huitzitla ha administrado el pozo del pueblo desde antes que con agua existiera. A su decir, este problema comenzó desde el año 2007, cuando la administración no fue constante con el tema de los pagos de la luz. El señor Ricardo Sallago estuvo administrando por 10 años aquí la administración del agua y fue cuando empezamos con decadencias. Todo eso nos llevó a la acumulación de deuda con CFE, en aquel entonces luz y fuerza todavía. Para 2021, la suma de 2 millones 987 mil pesos. Afirma que han buscado soluciones. Sin embargo, a pesar de conseguir un amparo, todo se les ha negado. El amparo se solicita para que no se nos niegue un servicio como derecho, como persona moral. Se nos concede en diciembre de 2022. Israel exige a las autoridades que solucionen este problema, ya que a su decir, solo piden contar con los servicios básicos. A las autoridades locales y estatales, y tanto a la paraestatal CFE, solo le pedimos el servicio eléctrico para poder dar un servicio digno a la comunidad aquí de Huitzilac, que asciende a 6 mil habitantes. Meta, ¿quién nos está castigando? Manuel Barclán Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Hay gente que se roba la luz desde toda su vida, y heredan a sus hijos robada la luz, y nunca los han podido controlar. Y esto es un pueblo de 100 mil personas a los que los traen. Ahora, traigan el derecho de concesión del pozo. El pozo es para la comunidad, lo debe tener el municipio, lo debe tener ahí guardado Susana Ángeles, presidenta municipal de Tizayuca, lo debe tener ahí el... Sí, claro, no los puede ayudar alguien, neta, va a llegar un gobernador para decirle, ¿podrían pagarle la luz a esta gente? A ver, Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo, hay que llegar a Manuel Barclay, que no tiene idea, porque no tiene este caso en su escritorio de Huitzilac, no tienen agua. No, 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 alguien lo tiene que subir ahí. De veras, no doy crédito que el administrador que tenía que administrar no haya pagado. Que no esté ahí pagando con sudor y sangre para que tengan agua, debería ponerlo a llevar cubetas a las casas de la gente y joderle la existencia como si la está jodiendo al pueblo. ¿Pagar lo que se robaron? ¿Mande? Y pagar lo que se robaron, porque la lana estuvo, pero no llegó a donde tenía que llegar. Y Luz y Fuerza y la CFE y la compañía de Luz en su momento tuvieron que cortar porque no les pagaban, era lógico. No se puede condonar la deuda en un caso como este, donde el güey que se robó la lana no lo encuentran, o es amigo de alguien, o ahorita está el partido que le conviene, o sea, nadie se lo está fregando. ¿Tener fregado un pueblo? No, no frieguen. Ojalá este Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo, le eches un ojo, es una pequeña población, pero llevan tres años sin agua, tres años porque no hay luz. No frieguen, no pueden estar, ¿qué castigo tienen? Mi pregunta sería hacer una encuesta ahí, ¿por qué votaron la vez pasada que no los ayudaron? Porque ya llevan varias administraciones así, ¿no? ¿Por qué votaron? ¿Y dónde está el que administraba el pozo? Y aquí nada, que tapamos el pozo después del niño, no, no hubo ni para tapar el pozo, consolidó todo.